Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a continuar después de nuestra segunda victoria, nuestra segunda medallita Así que ya estoy otra vez con el A Pokeball, ya se ha cargado Al final entre unas cosas y otras se me descarga Porque a lo mejor viene con poca batería, porque entre unos vídeos y otros me va fallando Pero bueno, ya la tengo aquí con batería, cargadita, estuvo bastante tiempo Los últimos capítulos los grabé con el mando normal Así que, listo No atino todavía, no atino todavía Y vamos a ver que me toca ahora hacer Que no recuerdo ahora la historia Por aquí es por donde vinimos La Ruta 4 No me interesa volver a la Ruta 4 en estos momentos, al menos Si no hacer este, ¿cómo cambia la musiquita, eh chavales? ¿Cómo cambia la musiquita? Espectacular Vale Tengo los Pokémon, vale Vamos a ver en el puentecito este que tenemos aquí Este es el típico puentecito que te encontrabas con mogollón de... De entrenadores Así que, ni tan mal, ni tan mal Vamos a ver, cazabichos Venonat Es que no lo hemos visto para atraparlo, eh Este todavía nos falta por atrapar Vamos a ver Es que aplacajes... Vale, le saco 6 niveles Debería... Al menos creo que no me lo rápido Debería, he dicho Uf, 3 o 4 Y va a usar su persónico, tío Me va a rayar la cabeza Bulbasaur está confuso Vamos a quitar a Bulbasaur Venga, vamos a poner a Mew Vamos a poner a Mew Vamos a poner a Mew Cambiamos Vamos a ver Luchar Rapidez Bueno, pues cazabichos ha muerto Tres pokéballs Oye, tengo que empezar a capturar más, 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 más pokémon Porque es que si no Creo que lo voy a llevar crudito, eh A nivel de... De niveles contra... Ya este último gimnasio Ahí fallamos un poquito Chica amarga de desafía Vamos a ver Con un Sairac Vale, el Sairac Sin problema Lásico cepa Y para su casa Nivel 10 ya Va aumentando un poquito más Pero yo creo que nos lo creamos rápido Vamos a ver Uff Y tengo que sufrir ese arañazo, tío Va, un placaje Y ya está Ahí está Vale, 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 vale Alberto sube a nivel 17 Nuestro Pikachu sube a nivel 17 No sé en qué nivel evoluciona Pikachu No sé si 18 o 20 Tendría que verlo Yo soy el tercero No te lo pondré fácil Tampoco espero que me lo pongas fácil Compañero Vamos, Tinin Tinin Un Sandriu A ver, con Natico cepa Podría ir bastante bien La verdad A ver A ver A ver si acabamos con estos Medianamente rápido Que estaría bastante guay La verdad Un golpe crítico me ha hecho Pero será perro del infierno Sigue siendo nivel 10 Sigue siendo nivel 10 Vale Vale, es súper eficaz Y se va a su casa Vamos Me has machacado Claro De eso se trataba, ¿no? Vale Nos quedan 3, ¿no? Son 3 Yo soy la cuarta Chica Ruth Me desafía Y que me sacará Un Niauz Y Niauz me dio La guerra, ¿eh? Caponene ¿Cómo estás, compañero? Vamos a ver Vamos a ver Antes me dio Guerrita, ¿eh? Igual le cambio, ¿eh? Y le hago un 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 Picaturgo Porque siempre es crítico Hola, Miguel Bienvenido, compañero Estamos disfrutando Del Pokémon Let's go Mira la Pikachu Con la gorrita Que me hizo No lo leí, tío Vamos a darle esto Un Picaturgo ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡A sobarla! ¡Vale, vale, vale! ¡Chica ruta perdido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro que has perdido, compañera! Era estrictamente necesario que perdieras Vamos a ver Campista Ezequiel ¡Ojito, eh! Que no tengo nada de tipo agua Igual Pikachu es una buena opción Por el nivel, más que nada O Mew Mew con rapidez igual le puedo hacer daño Venga, Pikachu Y a tomar vientos ¡Vamos, Tumpiga Turbo! ¡Hola, Novak! ¿Cómo estás, compañero? ¡Uy, esas ascuas, hijo mío! ¡Llévate un Tumpiga Turbo de regalo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo baja esto! A ver El juego gráficamente me está pareciendo espectacular Sí que es cierto que hay cositas que se pueden mejorar Ciertos detalles Pero No veo No veo Bajadas de FPS Estoy Como podéis comprender No estoy jugando en modo portátil Que es como Han criticado un poquito Y me parece Muy bonito gráficamente Lo han dejado todo muy bien El entrenador misterioso Te ha entregado una pupita Pues mira que bien ¡Oh! ¡Un Charmander! Pero... Pero eso es uno del Team Rocket Venga, únete a nosotros ¿Vas a rechazarle a una generosa? Pues claro Es una orden ¡Anda que! Si os vamos a eliminar ¡Ay! Sí, está muy bien el juego La verdad es que me está gustando mucho El único fallo que le veo Es cuando te metes detrás de los edificios Que no sube la cámara ¿Sabes? Creo que pasaba en el Pokémon Ni Que te metías detrás de un edificio Y si hay una Pokémon Muchas veces no la ves No, vamos a sacar Salva a Pikachu Vamos a sacar a Pikachu Estoy forzando demasiado a Pikachu Pero tiene que subir Y es que este es el volador Tengo que matarlo Sí Es lo que os digo El juego está muy bien Hay pequeños detallitos Con lo que os digo De... Joder Cambiar la imagen De verla normal Como se está viendo ahora A verla un poquito encima ¿Sabes? Para ver un poco mejor la perspectiva Pero está espectacular El juego está espectacular A nivel de historia Pues por ahora No ha sucedido así Gran cosa Lo bonito es que sale Jesse James Por ahora Ya han salido Jesse James No sé si habéis visto En YouTube Los vídeos Pero ya nos hemos encontrado Con Jesse James Vamos a cambiar de Pokémon Voy a sacar a Mew Contra Koffing Y le vamos a hacer rapidez Eso mola Que aparezcan Jesse James Y súper bien hechos Súper bien caracterizados Me parece un fallo Que Mew no Meowth no hable Pero bueno No nos vamos a quejar El enemigo Por así decirlo Porque no es realmente un enemigo Está muy bien hecho La verdad es que Pensé que pondría un poquito más ahí de problemas A la hora de capturar Mola Porque los Pokémon se mueven No se quedan estáticos Como sucede en Pokémon GO Básicamente Hay a veces que falla Pero bueno La Poké Ball está súper mejorada Sí que a lo mejor la pondría un poquito más grande Pero claro Si quieres utilizar esta Poké Ball también Para irte fuera El hecho de esta Poké Ball Es para que también metas un Pokémon dentro Y vayas Vayas con ella afuera La sincronices con Pokémon GO Y todo esto A todo esto No estoy llevando ningún Pokémon detrás Vamos a llevar a Mew detrás Sacar de la Poké Ball Y mira la Mew como vuela Vuela un huevo Es súper pequeño Un Venonat Un Venonat Nuevo registro Vamos a ver Hay que cazarlo Hay que cazarlo Vamos, vamos, vamos Una baldita Frambu Que me interesa cogerlo Usamos A ver si se mueve poco Apuntar Y le he dado Pero no dentro del círculo No dentro del círculo A ver que tal Y... Que fallo, tío A ver Apuntamos Otra vez Pensé que le daba un bien O un... O un genial Veis, se ilumina Esto se ilumina Cuando... Cuando lo atrapas Ya os lo mencioné En otro vídeo Pero bueno Vuelve a su revolucionar Y no sé si Edith también Vamos a tener un Nibisur ya Vamos a tener un Nibisur Ahí tenemos primer Pokémon evolucionando ¡Vamos! ¡Qué bonito lo han hecho, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, tío! ¡Ibisur! Ahí está, ahí está, ahí está Nuestro querido Ibisur Planta vereno Y tenemos a Benonat ¡Ah, y Odis no, eh! Odis no ha evolucionado ¿Luchamos contra este o qué? ¡Ju, ju, ju! Te estaba observando Te he estado observando Desde la hierba alta A ver, creo que al final de esta hierba Hay un objeto Y luego si tuviésemos Surf Podríamos ir a... A una cuevita que hay ahí Que ahora mismo la estaba tapando un Instructor ¡Uy, uy, uy! Este Spearow Este Spearow Se va a llevar un Nátigo Cepa Son cinco niveles Sé que... No es un buen ataque contra esto Pero... De hecho es una mierda Foco de energía, ojito Se está preparando para luchar, eh Vamos a darle un placaje Y a ver si hace otro foco de energía Y no nos la lía Picotazo No me la voy a jugar Voy a sacar... A ver, vamos a sacar a Pity Porque sé que evoluciona en el 16 No sé cuánto le queda Para poder evolucionar, eh Pero... Bueno Vamos a ver Spearow Un picotazo Y nosotros vamos a hacerle... Un ataque rápido Sin más Porque el Tornado es poco eficaz Así que... Vale Y Spearow Se va para dormir Uf, a punto, eh Mío ha subido de nivel Pero mío no evoluciona Así que... Ya lo sabía yo Jajaja ¿Tú qué vas a saber, hombre? Turun, turun No veis Aquí si estuviese surf Yo creo que podría... Hacerlo Tres vallas frambu, eh Bueno, bueno, bueno Otro venolat Vamos a coger otro venolat Vamos allá Uh, este es mejor, eh Bien Dentro del círculo Dentro del círculo Vamos, vamos Dentro Pity puede evolucionar, eh Creo que es 16 también, eh Vamos a tener nuestra segunda evolución Racha de 2 No voy a hacer lo de las rachas Quiero pasarme la historia Turun, turun Oh Pity, Pansin Psyduck No, 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 no Fuera Pity Quiero Psyduck Y aparte necesito uno tipo agua, eh Sí quiero huir Psyduck, Psyduck Psyduck Vale, vale, vale Otro registro más en la Pokédex Y creo que con este van a ser 23, eh Confúndete Vamos Genial No ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Tú te vienes con papi Apuntamos Uy Demasiado fuerte Excelente Vente con papi Vente con papi Vente con papi Sí, vino con papi Yo creo que voy a quitar ya a Odisse Aunque me gustaría evolucionarlo antes de quitarlo Tengo que ser sincero Taro, 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 taro Taro, 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 taro Pokémon pato Taro, 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 taro Un Odisse ahí muy grande Pero no me interesa A ver Me interesa esta Charmander Amigo Char, char No se me da demasiado bien Entrenar Pokémon De hecho, mira que débil es mi Charmander Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador ¿Me lo vas a dar? He logrado atrapar un total De 50 Pokémon Tienes que haber capturado al menos tantos como yo ¿Cuántos Pokémon? ¿Cómo veo cuántos Pokémon he atrapado? Quiero mi Charmander 31 Pokémon atrapados 31 Quiero seguir con la historia, pero quiero mi Charmander Esto es como en... Como... Ay, me saldrá como en la historia de verdad Vamos a coger ese Odis Vamos a capturar aquí a casco porro Y volvemos para atrás, ¿eh? Excelente, ahora encima ¡Venga! Pam 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 Me cago en la leche, Odis Odis Que eres un... Hierbajocata Que ya te tengo, tío Cuéntate bien Vente conmigo Vente con Papi No quiere venirse con Papi A ver Bolsa Frambo Usar Y ahora apuntamos Genial Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Nidoran sube al nivel Vamos allá Nidoran está evolucionando Vamos Vamos Oye, le he dado sin querer a cancelar la evolución No, 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 no Soy tonto, tío Le di sin querer Vamos a capturar este Penonaut Genial No, tío Venga Frambo Vamos, Frambo ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Venga! ¡Venga, Venonat, tío! Necesito 50 Pokémon No, no quiere venirse, eh No quiere venirse, tío ¡Excelente! Venga, con una excelente te vienes Con una excelente te vienes ¿Me estás vacilando, tío? Vamos allá Que me he quedado sin vaya Frambo, eh ¡Yiii! Pensé que le daba en el centro, tío ¡Va, va, va! Va, me voy a ir de este Quiero conseguirlo, pero No voy a estar aquí gastando Agasco Porro A ver, vamos a... Venga, pues este Venga, venga, venga Este es más... Tiene más nivel A ver, vamos a usar una Super Bowl Porque ya me estoy rayando Ya, no le daba en el centro, tío Va Genial Genial, Super Bowl Y Círculo en Verde No me fastidies, por favor Paso de los Venonat, tío Paso Me escapo yo Me escapo yo Vale, Defensa Especial X Quiero mi... Quiero ahí... Mira, 2 Venonat ahí A ver, este... Un Onix, tío Que se me pasó capturarlo en el Monte Moong No me encontré con ninguno, pero... Sé que ahí aparecen Un látigo cepa y debería irse a dormir Bueno Casi Venga Otro látigo cepa Venga, venga, venga Ahí estamos Debilidadísimo Acabamos con ese Onix Y vamos over Alberto sube de nivel Pantalla luz No Vamos a conservar No es... Algo que me parezca bueno ¿Aquí hay algo? Eh Vamos a luchar contra este Y contra todos Vamos a luchar contra todos Porque hay que subir de nivel Ornitólogo, eh Pidgeotto ya Un Pidgeotto Vamos a sacarle A nuestro querido amigo de los niños Pikachu Pidgeotto Y... Un Pikachu ¿Qué? 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 Una zona ataqueala No es muy amical Y un Pikachu Va a ser mega especial Amigo Mega, 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 mega ¡Bum! ¡Crítico! Es que siempre hace críticos con el Bicaturbo, tío. Me parece brutal. 182, Sibisur también. Sube el nivel 17. Ah, mira, si aquí hay una Pokéball. Vale, vale, vale. Pues luchemos, compañero. Yo no tengo ningún inconveniente en luchar contigo. Me gusta luchar contigo. A ver, niño rata. Ah, no. Joven Ciro. Diglett. Diglett. Un par de látigos cebo. Debería mandarle... a Jason a la Sistencilla, ¿no? Nivel 12. Yo soy 17. ¡Vamos! Debería ponerme a cazar Pokémon, tío. Supermoción. Ya subimos de nivel, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a este chaval. A ver, creo que se sube más fácil de nivel con las capturas. Sobre todo si haces un buen combo. Vale, de experiencia. Si haces cadenas y demás, creo que hay... bastante buena experiencia ahí. Un Ekans, nivel 12. Vamos a sacar a Mew. Un par de rapidez. Y ahora que puede ser bueno. Tengo todo... Tengo todo... Es que, claro. Tengo todo el equipo bastante bien nivelado. Pero lo que os digo, al final que se reparta la experiencia por todos, tiene su punto positivo y su punto negativo. Un par de rapidez. Constricción. No nos vamos a poder ir... Esto es como repetición, ¿no? De antes. Creo que se llamaba así. Que esto al final es como un veneno, tío. Ni te deja irte y te haces daño todos los turnos. Vale, se ha debilitado. Vale, 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 vale. Odi suba el 17. Va a sacar a Rattata. Pues vamos a seguir luchando. Creo yo que sí. Que va a ser bueno seguir luchando. Otro rapidez, venga. Es tipo normal. Mordisco. Me va a hacer dañito. Me va a hacer dañito, ¿eh? Ese mordisco. Uy, le pude haber dado un destructor para no gastar tanta Rattata. Pero bueno. Don't worry, I ain't happy. Vale. Sube nivel 17 este también. 331 PCs, ¿eh? Uy, montañero más. Montañero es fácil. Porque normalmente me saca algo de tipo... Roca y con Ibi Sur. Ahora ya hay Ibi Sur. Y el primero. Novoru. Pa casa, venga. Látigo-zepa. 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 No, no es difícil ganar Solo que Por no cazar Me fui al gimnasio Por ejemplo, de Mystic Trampa roca, es que perro Me fui al gimnasio De Mystic y al final Si que Tuve un poco de suerte Pero bueno No sufrí pero Contra Mystic me sacaba No se si eran 4 niveles 4 niveles es bastante Chavalotes Por eso lo de cazar, subir Al resto pues no Pero los de Los de los gimnasios Respiro, eso es para recuperarte Respiro Aterrizar Uff Atacaré la mola 60 Y 40 Especial Este es físico A ver Tiene más ataque físico Que especial Vamos a quitarle tornado Me interesa Me interesa el respiro Porque se recupera Y al recuperarse Puede ser bueno No recordaba Uff Machop Machop Yo creo que un par de rapidez Con este Puede ser bueno Venga 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 Un par de rapidez Puede ser bueno Oh las piedras Tío En trampas rocas Y no lo voy a matar De uno Va De dos Que tenía mis dudas No es muy eficaz Claro que no es muy eficaz Miu El Pokémon legendario Vale 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 Muy crítico Y debilitado No hacía falta ahora El crítico Compañero Antes Bueno chavales Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Es del directo que hice ayer en Twitch Jugando Cuando al Pokémon Let's Go Espero que os haya gustado Hemos conseguido Una primera evolución De ese maravilloso Ibisur Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me parezca ahí